La canción Taruga Ícono de la expresión popular mexicana Que estas canciones de la tradición taruga sean de su agrado En la tradición taruga sabemos que Amar a los tarugas es una taruguesca Sobre todo más que nada sabemos que los adioses en la canción taruga Pues son como, como les diré, como la sopa marruchal Cuesta mucho trabajo digerirlos Ojalá que mi amor no te duela Que te olvides de aquí para siempre Que se llame de sangre a tus penas Que en la vida te viste de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Los mares están brillando Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Entonces en la tradición taruga El tarugón y la tarugota Pues nos hemos dado a la tarea de rescatar estas bonitas canciones Que hacen que los adioses sean menos tarugos Y a la vez Mejor me duermo yo Quisiera hacer Una casa muy Para estarte mirando En una redoma de oro Pero aquí, queñita No más que me acuerdo yo ¿Quién tiene una culpa? Usted que me abandonó El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Yo muerto Voy a llevarme ¿Quién está en tu lugar? ¿Qué vas a llevarme? No más un puñal de piedra Ay, compañera Son tradiciones muy profundas ¿Verdad? Uno dice cuando Pusas al tarugo O sea, uno empieza a sentir el enamoramiento ¿Sabes? De una manera muy especial ¿A poco lo no te ha tocado? Que dices Me gusta O sea, no es guapo Ni guapa Pero me gusta Pero a mí No me divierten Los cigarros De la Dalia Pero a mí No me consuelan Vuelan esos tramos De agua ardiente Solo en pensar Que dejé un amor pendiente Y no más Que me acuerdo Anda muchacha a la casa Y me trae la cabina Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Y el jardín la lave La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina Yo no sé lo que me trae la cabina